Hola, mi nombre es Mariano Real y en este vídeo os voy a mostrar uno de los momentos de la transformación del espacio que habíamos seleccionado en el centro del profesorado de Sevilla para construir nuestro aula del futuro. En este caso podéis ver que hemos cambiado el suelo del espacio, hemos situado varios puntos de toma de luz y toma de puntos de acceso a internet, hemos cambiado también el techo del espacio que habíamos seleccionado para que fuese un techo con aislante acústico y hemos eliminado el tabique que separaba los dos espacios iniciales que habíamos seleccionado dentro del centro para construir nuestro aula del futuro. Las conexiones las hemos actualizado, hemos modernizado el cableado y ya estamos en disposición de finalizar nuestro aula del futuro.